¿Enfrío? No, no, no. ¿Cuál es el resto? ¿Cuál es el resto de dividir? Ese no lo voy a hacer. No lo he visto primero nada. ¡Sale! 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 La función que pasa. No, no. Eso es alteración. Lo hace coeka por la repetición de los mismos sonidos. Sí. Muy bien. ¡El rojo! Que se repite... Vale. Que se repite la primera palabra. Dice... Verifica que es discontinuo en x igual a 2. No está definida en x igual a 0. Si está definida. Es continuo en x igual a... ¿Es discontinuo o discontinuo? Vamos a hacer límite. Esto no sustituyo yo el 2 por la x. Ahí ya está. Si tú tienes la x en el 2 en los dos lados. Por la izquierda aquí. Eso sería. 3 por 4 es 12, menos 10 es 12. Y por la derecha 2. ¿Cuánto vale cada uno? Un punto. Dos puntos. Como vale dos puntos. Y uno que yo tengo al segundo parcial. Que es ese. Vamos a ver. Pon lo más difícil, tío. Que es que se ve muy fácil. Hay que hacerlo todo. Es más fácil y tardar menos. Dice la función. F de x igual a x cubo. Más x cuadrado. Más x más uno. Te dice. Tiene un máximo. Tiene un mínimo. No tiene ni máximo ni mínimo. Tiene punto cero. Tiene punto igual a 0. Eso es lo que no entiendo yo. Tiene una de las mismas palabras. Tú tienes que estudiar la función. A la de mirada. La igual a 0. Bien. Para calcular los puntos que pueden ser o ser o ser. Vale, vale. Le pongo a 0. Bien. Ahora lo que se repite es... Construcción de la... Hago la cuestión del segundo parcial. La ecuación de segundo grado, eso que es. Pero B, más o menos raíz cuadrada de B a menos... Nunca da cero. ¿Cómo era eso? Así no tiene máximo ni mínimo. No estáis bien, no sabe la ecuación de segundo grado. Ya, pero ya, entonces lo di primero de uno, tío. Era, menos B. ¿Qué es? Raíz cuadrada, más o menos raíz cuadrada de B. Vamos con los cuadros. A, cero. Tío, dos A. No, no es eso. Pero ¿cómo vas a hacer tú los ejercicios? Es que no vas a poder. Mi tesoro, que es mi Dios la Libertad. Al primer punto podrías decir, uy, que es mi, que es mi anáfora. Pero es que si te das cuenta, aquí viene un sustantivo. Y aquí viene lo que es, miramos un complemento directo. Lo que es... A es el número que debe ser X cuadrada. X cuadrada. 3. B es el número que debe ser X cuadrada. B es 2. 4. Menos 2. Menos 2. No, menos 2. B cuadrada. B cuadrada. 2, 4. 4. 1, 2, 3. Y lo que es, ¿no? 3. Ahora, ¿cómo haces esto? Esto es para... Y sale. Menos 1, se va. Tengo 1, 3. No. O sea, menos 2. Y de menos 8 no se puede hacer. Por la razón. ¿Garriela? Sí, no. Menos 8 no. Así que no tiene solución. No tiene ni máximo ni mínimo. Espérate. Menos 8, ¿por qué? 4 menos 4, 0. ¿4, 4, 4, 0? ¿En serio? A primero, multiplico. Cacemos 4, 12. 12 menos 4, 8. 12, 4, 8. 12, 4, 0, 0. 12, 4, 0, 0. No tiene solución, con lo cual no tiene ni máximo ni mínimo. Una contra una. ¿Qué formó? 8, 0. No tiene ni máximo ni mínimo. Claro, claro. Entonces te facilito. ¿Policia?